Uno de los accidentes más dramáticos y sorprendentes en la historia de Hexatrón México se ha estado viviendo en las últimas horas. ¡Atención, hay un accidente en el circuito! ¡Un accidente en el circuito! ¡Pato, al parecer, se golpeó la cabeza! ¡Pato está tendido! ¡Accidente en el circuito, doctor! ¡Hay que llamar al doctor! ¡Pato está tendido! ¡Aparentemente se ha golpeado la cabeza y la herida es grande! ¡Doctor! Mientras Pato Araujo acompañaba a Analago en su circuito, se golpeó la cabeza, desplomándose sin perder el conocimiento. Los competidores azules Javi Márquez y Nano no dejaron de auxilarlo hasta que llegó el doctor. En ese instante se escuchó por única ocasión la voz de Pato. Angustia, miedo y tristeza se reflejaban en las caras de todos mientras eran testigos de lo que el capitán Araujo estaba sufriendo hasta verlo abandonar el circuito. Pato, fue un accidente terrible. ¡Corre! ¡Corre! Un momento muy, muy, muy complicado para el equipo rojo. ¡Arturo, estoy en mi vida! Fue algo traumante, fue algo que jamás en mi vida yo había visto algo así. Inmediatamente fue llevado al hospital y aunque el diagnóstico hasta este momento sigue siendo de pronóstico reservado, estas fueron las primeras declaraciones del médico Arturo Ruiz Coronel desde República Dominicana. Fue una herida considerable, grande y con una hemorragia importante, aproximadamente perdió 300 mililitros de sangre. Tuvo que ser afrontada con grapas quirúrgicas, está en observación. Por el momento pues estamos con un pronóstico reservado, con la vigilancia estrecha del cráneo, que no haya tenido una fractura, al igual que su cerebro, que no tenga una inflamación, que no presenta algún cambio en la conducta, siempre ha estado alerta, despierto, consciente. ¿Qué ha pasado con la salud del capitán Araujo en las últimas horas? ¿Cuál es su futuro dentro de Hexatlón? Por ahora todos en Venga la Alegría nos unimos en oración por él para verlo bien muy pronto. Soy Martín Farfán, seguimos en Venga la Alegría. Pues una imagen dice más que mil palabras, discreción en casa, las imágenes son fuertes. Hablamos de 25 grapas. Y nosotros, hay que decirlo, nosotros vimos la imagen sin que estuviera... Sin este filtro. Sin que estuviera blureado. Y es impresionante, aquí se alcanza a ver en los laterales que están las grapas, pero si ustedes vieran la herida, el tamaño de esa herida es impresionante. Y ahí, en este lado izquierdo, también se ve cuando se levanta. Yo no me dejo, donde está el círculo, que es cuando hizo un efecto de machete, hizo un efecto de hacha porque él va corriendo y se pega con la estructura y hace un efecto de machete. Y ayer, Pablo Rosique lo decía tal cual, que es otro término que habla de la credibilidad y de lo serio que fue esto. Les anuncia a los competidores que en este momento, Pato, el capitán Pato Araujo, está en cirugía, tal cual. Tuvo que entrar al quirófano. Bueno, familia, es momento ahora de enlazarnos, como lo comentamos al inicio del programa, con Javi de Exatlón. Hola, Javi. Estuviste con Pato desde el momento del accidente hasta que lo llevan a la ambulancia. ¿Cómo fue ese momento en el que hicieron a un lado la rivalidad? Cuéntanos. Pues hola, ¿qué tal amigos de Venga la Alegría? Les mando un fuerte abrazo. Ahorita han sido horas muy difíciles por todo lo que pasó con Pato. Creo que ahorita no hay rivalidad, no es el equipo rojo, no es el equipo azul, sino la integridad de uno de los atletas de aquí de Exatlón. Sinceramente, lo que pasó con Pato, pues no sabemos todavía lo que va a determinar el doctor. Sin embargo, fue algo muy difícil. Me tocó ver ahí, estar ahí y sinceramente estamos preocupados. Justamente, Javi, fuiste el primero a llegar. En el momento en el que te das cuenta del accidente, ¿qué fue lo que viste? Sabemos que llegaste. ¿Cómo fue tu reacción? En cuanto, ahora sí, en cuanto escucho la voz de Pato, justamente a mí siempre me toca, pues yo tomo ese rol siempre de estar ahí a un costado de las carreras. Siempre voy una por si pasa algún accidente o por si pasa algún error de circuito para estar ahí y poderlo hablar. Y al momento en que yo escucho a Pato, él, ¡ah! Su voz, o sea, su voz que fue muy tierna, muy así de, ¿qué está pasando? Muy de miedo. Y decir el, ¡ay, mi cráneo! Y voltearlo a ver y verlo ahí sentado tomándose de la cabeza, pues mi primera reacción fue ir rápidamente. Yo tenía mi playera y en cuanto voy y observo el accidente, fue algo sumamente impactante. De verdad, jamás en mi vida me había tocado ver algo así. Y lo primero que hice fue a tranquilizar a Pato, tranquilo, Pato. Yo vi, yo vi claramente lo que tenía en su cabeza. O sea, le vi justamente, se va a escuchar cuál, pero le vi el cráneo, vi cómo salía, pues, la sangre, todo completamente. Fue algo impactante, pero lo primero que se me vino a la mente, si a mí me ve con miedo, si me ve sorprendido de lo que está pasando, le voy a generar, le voy a transmitir ese miedo. Entonces, lo primero que hice fue tranquilizarlo. Tranquilo, Pato, no pasa nada, sí te abriste, pero esto sale con puntadas, bla, bla, bla. Obvio, no le dije que se le veía el cráneo. Y lo primero que hice fue quitarme la playera y taparle, ¿no? Entonces, estar con él, siempre tratándolo de tranquilizar. Claro, fue una reacción admirable, Javi. ¿Cuál fue tu sentir al ver la magnitud de la herida y escuchar las palabras de Pato? Fíjate que al momento que Pato iba yo con él, porque en todo momento siempre estuve con él, tratando de tranquilizarlo, y el escuchar su voz de miedo, de temor, de preocupación, más que nada, y el decirme de su hijo, pensó, eso sí, jamás se me va a olvidar, claramente, cómo hablaba de Sudi, cómo hablaba de Lian, de su hijo, de, es que quiero estar bien, mi hijo. No, hombre, para mí fue como un golpe en el corazón porque me puse en su lugar. Y claro que fue una herida, fue un accidente grave, o sea, es algo grave. Y yo lo primero que hice fue tranquilizarlo. Tranquilo, Pato, vas a estar bien. Es más, lucha por tu hijo, hazlo por Sudi, por tu hijo. Échale ganas y vas a salir adelante. Qué lindo. Pues sí, yo, dentro de esta cosa tan fea, la reacción de Javi, de todos, porque se muestra el compañerismo, pero lo tuyo, Javi, ha sido maravilloso. Algunas palabras para Pato, para su familia, que quieras decirles. Pues les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, y de verdad, les, 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 es que es algo muy impactante, de verdad, quisiera decirles que estuviéramos todos juntos, oremos por él, por su salud. Creo que es una persona que no merece este tipo de cosas, es una persona muy amable, y creo que ahorita lo que necesitamos es unión. Unión entre equipo rojo y equipo azul, unión de personas. Entonces, oremos por él para que salga de esto. Yo sé que Pato es muy fuerte y lo va a lograr, sé de su capacidad, y creo que ahorita la emoción y la felicidad y la armonía, tenemos que estar todos juntos para que él pueda salir de esto. Entonces, oremos todos por él, y primero Dios va a salir muy bien. La pregunta es, ¿qué va a pasar con él? Se ha especulado justamente, Quique, se ha especulado mucho en redes sociales, en algunos lugares, para que usted sepa exactamente qué es lo que tiene Pato Araujo, le preguntamos al médico que lo está tratando, Arturo Ruiz Coronel, que nos diga qué es lo que está sucediendo, y aquí está para ustedes. Hola, buenos días. Han pasado 36 horas de la lesión que tuvo Pato Araujo. Hemos continuado evaluando su estado neurológico, hemos continuado con algunos estudios clínicos, algunos estudios de laboratorio. Todavía no podemos confirmar que esté al 100%. Hemos tenido una evolución satisfactoria, él ha estado positivo, él ha estado neurológicamente bien, activo. Sobre la herida quirúrgica, ha sido, como les había comentado, afrontada con grapas quirúrgicas. Estas son para tener una mayor tensión, y favorecer a que no tenga tantos puntos de sutura. Normalmente evolucionan mejor con este tipo de herramienta, que se asemeja a una grapa convencional, pero bueno, en este caso son quirúrgicas. Vamos a continuar evaluándolo, vamos a continuar esperando que tenga una evolución satisfactoria, y los mantendremos al tanto. Que así sea. Pues ahí está. Ahí está. Fuerza, fuerza. Música 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 Gracias por ver el video.